Ok, voy a probar a contestarte a medida que voy leyendo. Sí, en efecto estás hablando del encuentro de la naturaleza y la tecnología. La batalla que siempre ha existido, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que te estoy diciendo que hagas es mirar este argumento en vez de mirarlo como que tenés un solo puntero en tu mano y estás explicando estas cosas, lo que le pasa al hombre, las condiciones, las características, el camino por el cual se desvía y en lo que termina cayendo, etc. Pongas dos punteros en tus manos y lo entiendas como que el hombre tiene algo agregado que causa una situación, una situación existencial. O sea, cuando vos decís, por ejemplo, el capitalismo arruina la calidad social y nos aleja del mundo natural, etc. Ahí hay un porqué que hay que elaborar que nunca ha sido elaborado. Es algo nuevo que te estoy diciendo. Es algo que ocurre, lo que ocurre, o sea, la inteligencia, vos tenés que ver todo lo que se trate de sistemas gubernativos, inventos, ingeniería, intelectualidad filosófica y capitalismo como sistema de gobierno, las producciones de la mente lógica, o sea, de nuestra vanguardia complicada y sofisticada que crea, que inventa, que descubre, que investiga y genera proposiciones, propuestas para administrar nuestros quehaceres, nuestras sociedades, nuestras naciones, inventa sistemas. Sistemas basados en valores y principios y todo lo que esta mente lógica, compleja, inventa. Ahora, falla por un motivo que tiene que ver con, o sea, falla ante la relación con nuestra otra mente. Es como que, tenés que darte cuenta que hay dos mentes. La mente que podría estar en paz, tranquila, caminando, levantando frutas por los campos, viviendo en paz y agarrando pescaditos en los arroyos, o sea, que no se propone hacer nada complicadamente inteligente, progresivo, audaz. ¿Entendés? O sea, es como que, imaginate una persona que se pelea con otra y se agarran a piñas. Están pensando con el impulso de la inteligencia humana base, natural, intuitiva. De repente, una de esas personas se da vuelta y empieza a carburar y dice, y mira a un palo y se le ocurre que podría ser un instrumento para pegarle a esa persona sin que se dé cuenta porque lo puede esconder atrás de sus espaldas. Esa iniciativa es una producción de la mente lógica. O sea, que hay dos mentes. La mente lógica inventa cosas que se alejan de la mente natural y del mundo natural. Es lo que puede hacer el ser humano. O sea, que no hay que, en realidad, no hay que castigar el fracaso de la inteligencia lógica. El capitalismo falla, pero no es porque hacemos una cosa que está mal y hay que probar otra hasta que encontremos la acertada. La tendencia va a ser de fallar siempre. La creatividad sofisticada de la inteligencia lógica, por el hecho que produce, alejada de la base natural, del plano natural, siempre se aleja, o sea, está condenada a... Es como decir que está ciega. No sabe producir la forma natural de la creación. Sabe hacer lo que... Sabe hacer el ser humano con su alta inteligencia lógica. Pero el ser humano no tiene idea de cómo crear la vida. Entonces, hace lo que hace para sobrevivir, para su propio interés, pero con esta inteligencia que va muy adelante, muy avanzada, muy distanciada de la inteligencia de base a comparación de los animales, que también, de repente, se les ocurre usar un instrumento para agarrar algo adentro de un árbol, ponerle... No es cierto, los pajaritos agarran un palito y se trata de sacar el gusanito, ¿verdad? Pero, a comparación de los animales, nosotros es como que somos mil veces más avanzados a nuestra naturaleza de base que está muy cercana a los simios, en realidad. La inteligencia natural, intuitiva, es un poco más sofisticada que los animales, pero no tanto. En realidad, o sea, contenta con estar feliz, contento, come cuando tiene hambre, se le ocurre cómo llegar a un lado, mira cuál es el camino más cercano, y hace lo mismo que haría un animal para llegar a ese destino. O sea, no hay tanta distancia en esa habilidad inteligente, pero la parte que, de repente, se pone a pensar, a ver si se le ocurre algo más alto, esa parte sí está mil veces más avanzada que cualquier animal en la Tierra. Y esto evidencia que hay una intencionalidad en el ser humano, una intencionalidad de otro ser, de seres inteligentes que han creado el mundo, porque estamos solos en eso. Y cuando lo pensás, deberíamos estar agradecidos, porque esa inteligencia es precisamente lo que sabe curar enfermedades, es precisamente lo que nos puede proteger del clima, crear ropa para vivir en la nieve, llegar a la luna, entender sociedades complejas y crear, de repente, un sistema gobernativo que podría ser orgánico, perfecto, y calzarnos como un guante, y ser un gobierno que administra de una manera humanista y ecológica, que es una maravilla, que nunca la hemos conocido todavía, pero esa capacidad la tenemos. O sea, que deberíamos estar contentos. Y en vez de condenarnos, que fracasamos con esto, con el capitalismo, con el otro, darnos cuenta que sí, bueno, es nuestra condición existencial. Nosotros vivimos balanceándonos en algo que es demasiado angosto para nuestros pies. Es una condición de inestabilidad constante. Esto nunca lo asumió el ser humano. Nunca se dio cuenta que tenemos una inteligencia que supera la capacidad natural del cuerpo, la mente inteligente natural, la inteligencia de base animal tiene una medida. Y esta inteligencia parece que es como que nos injertaron una inteligencia que es de otra criatura, de otro planeta, mucho más inteligente de lo que es este animal de base humano. como que nos han dado un regalo para que podamos hacer del mundo una maravilla. Porque podríamos vivir sin enfermedades, con poquísimo esfuerzo comer lo mejor, siempre, ¿entendés? O sea, eso no lo puede hacer ningún animal en la tierra, lo podemos hacer nosotros. Y esa inteligencia ha venido de otro lado. No es que, no, 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 según está descontextualizada, no tiene manera, no tenemos manera de comprender esa inteligencia talmente avanzada, mil veces avanzada que cualquier animal, a ninguna otra cosa en la tierra. Nos pasa a nosotros. Solo que nosotros no nos hemos visto aún en esta dualidad, en esta polaridad que está sucediendo en nuestra cabeza. El ser humano todavía no se vio de esta manera. ¿Entendés? Esto es lo que te estoy dando, esto es lo que te estoy diciendo. Una condición existencial que aún no ha sido descripta, no ha sido identificada, pero que explica por qué fallamos constantemente con todas las ciencias. De repente hemos tratado, hemos hecho un impulso político con ideas que comprendían que el ser humano no sabe controlar el poder, se necesita socialismo, se necesita, hemos inventado ideas políticas más progresivas que más sensibles a las limitaciones reales del ser humano que abusa, que crea oligarquías y apareció Marx y Engel y todos y sin embargo cuando fuimos a inventar un sistema político un desastre. o sea, no había que, no se podía obligar a nadie y obligaron a todos a dar lo que producían y todo el mundo fue infeliz y el occidente se empezó a reír de de la brutalidad del comunismo y en realidad era una idea más progresiva que no logró encontrar una forma que a la altura a la altura de ese concepto más alto aún ahora se están probando maneras que son democráticas, socialistas lo que pasa es que parten de una idea capitalista y entonces nunca toman en el alma la idea del pluralismo socialista pero bueno esto es para decirte que que sigue siendo un producto de nuestra inteligencia lógica que tiende es como la inteligencia del ser humano es como un automóvil que le falta una rueda y tenés que arreglártelas con ese automóvil ¿entendés? existir con sabiendo que te manca algo que tenés una rueda que te falta que te vas a marear después de tres pasos no hay manera de salir de esa condición humana eso eso es lo que le pasa al ser humano porque tiene una inteligencia que está sobremedida a la inteligencia de su base natural animal que es lo que más cierto y más natural le resulta su inteligencia entonces claro hace algo increíble inventa un cohete y de repente se da cuenta que ese cohete se le cae encima y mata un montón de gente y eso le duele porque terminó yendo en contra algo que entiende es superior la sobrevivencia de los que amamos esa gente no tenía que morir en el avión entonces la inteligencia base natural ve que sus inventos le fallan al ser humano pero nunca pudo separar que tiene una relación que hay que hay que es de esperar que va a fallar nuestra inteligencia superior lógica es de esperarlo entonces sabiendo que nos va a fallar es lo que nos empodera en vez de pensar no sé por qué voy a tratar de vuelta todo me sale mal esto es lo que pensaba y acá esto también explica el origen de la religión y el creer en Dios pero no voy a irme por esa tangente creo que quiero nomás que se entienda que una vez que sepamos ah esto es algo maravilloso que tengo para poder sobrevivir mejor que cualquier animal o sea puedo sobrevivir en unas maneras increíbles podemos vivir en un mundo extraordinario si supiésemos domar esa inteligencia que es demasiado demasiado hábil para las limitaciones de la naturaleza humana hay un espacio entre las riendas ese caballo loco que es nuestra audaz inteligencia lógica y las manos nuestras que son la inteligencia de base hay un animal o sea la inteligencia intuitiva natural que viene con el cuerpo hay una distancia en esas riendas esas riendas esa distancia del caballo a las manos nunca ha sido vista nunca ha sido hablada nunca ha esta relación de estos dos estos dos extremos nunca ha existido nunca se ha comprendido que nos que es lo que nos pasa y por lo tanto simplemente no entendíamos por por qué fallaba todo por qué terminamos intoxicándonos con nuestros inventos de medicina o de comida o lo que fuese la intención por qué queremos protegernos defender una nación y qué hacemos terminamos matando a nuestros niños los de otros niños o nuestros niños nos terminan siendo bombardeados por una porque pensábamos que la guerra es lo que había que hacer con los inventos con los principios políticos de soberanía para constituir la integridad de una nación y todas las cosas que nos pensábamos son de valor íntegro pero fracasa fracasa porque terminamos matando a nuestros niños porque la guerra termina la destrucción de nuestras ciudades o sea que el armamento y la guerra no es un invento que sirve al progreso de la vida pero partimos pensando todo lo que inventamos capitalismo dinero todo lo que inventamos guerras medicinas comidas industria industria de la comida todos nuestros inventos en realidad parten con la intención de de traer abundancia bien comodidad eso es lo que quiere la inteligencia de base el el animal humano quiere sobrevivir o sea todo parte de un solo de la intención en querer vivir todo parte de que la evolución la evolución produce conciencia viviente y esa conciencia viviente solo sabe que tiene que seguir viviendo avanzando para adelante radiando dando madurando creciendo consumando o sea combustión se come para crecer madurar pero todo va para adelante hasta que se acaba y morir porque se acabó la energía se acabó la materia que consuma se acabó la combustión o sea es como una nube que avanza hasta que no hay más vapor y se deshace la nube la vida y la evolución solo va para adelante no nacemos en una pelea del bien y del mal ni nacemos mal y tenemos que aprender a hacer bien y estamos desafiados por siempre a no pecar no 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 es siempre dar amor ir para adelante avanzar crecer la evolución empuja desde las estrellas a través de todos los planetas para adelante toda la vida que sobre los planetas surge entonces nuestro primer nuestra primera idea es vivir vivir no sufrir porque lo primero que encontramos en el planeta es las fuerzas físicas de la gravedad el peso la biología que atacan nuestros cuerpos o sea nos encontramos de repente con un montón de cosas que desafían esa voluntad de vivir y empujar para adelante pero eso no quiere decir que hay bien opuesto al mal no eso solo quiere decir que el bien o sea la vida el avanzar el proliferar el crecer se encuentra con las dificultades físicas de un planeta entonces la inteligencia sea el animal base que la lógica están al servicio de nuestra de nuestro avance están de acuerdo en eso no es que están esta relación se caracteriza por querer cosas supuestas y ahí es donde estamos equivocados nosotros nos creemos que somos una contradicción no somos una contradicción somos una unidad avanzar evolucionar ir para adelante vivir comer crecer dar compartir y recibir obviamente pero no es dar y recibir es combustión pero bueno no quiero desviar ahora que sucede a diferencia de los demás animales es básicamente ellos tienen básicamente una inteligencia que busca hacer lo mismo avanzar progresar vivir crecer madurar consumir seguir creciendo nosotros tenemos se puede decir dos inteligencias la que quiere vivir y conoce el cuerpo la intuición el contacto con los pies en la tierra y el razonamiento espontáneo en el momento y la mente que es súper inteligente que va a buscar la química de las cosas y comprende la complexidad de la física esta otra inteligencia porque es otra hay que verlo como un extremo que está tan lejos de nuestra inteligencia de base que es como si fueran dos cosas como algo agregado tiene una relación con ese la que dice pero yo soy un simio yo quiero agarrar la manzanita y cuando comí ya estoy bien o sea me quiero divertir por favor voy para adelante a mi manera y la otra inteligencia dice si yo también quiero ir para adelante porque yo soy vos también pero yo lo voy a hacer de una manera que te vas a quedar mirando como como un monito mira a un astronauta ¿entendés? y son la misma persona entonces los dos tienen el mismo propósito solo que la base la inteligencia de base no tiende tanto a equivocarse porque no se puede equivocar tanto porque siempre está viviendo y está haciendo todo alrededor de lo natural mientras que el astronauta la super inteligencia lógica que inventa y explora biología y comprende la complejidad de la física esa inteligencia no tiene idea exactamente cómo surgió este ser humano al cual está pegada va e inventa inventa cosas o sea mira lo que hacemos un avión ¿qué es un avión? ¿dónde ves en la naturaleza un avión? o sea hacemos un pájaro congelado y lo mandamos con gasolina en el aire o sea ¿quién lo hace eso? lo hace nosotros lo hacemos es el producto del ser humano con esta super inteligencia lógica ahora qué maravilla qué capacidad diría uno podemos curar todas las enfermedades no tenemos por qué sufrir ninguna enfermedad en este mundo ah pero yo no sé hacer las cosas según la existencia natural dice esa inteligencia te necesito a vos entonces finalmente aparece la ciencia de la ecología en los años 60 que aún ni siquiera entiende que hay dos pero no está equivocada en que la ciencia de la ecología es lo más cercano al balance inclusive entró enseguida muy naturalmente en la arquitectura en la comida las las ciencias naturales o sea el pensamiento científico biológico y ecológico puede re revisionar reescribir todas las ciencias se podría hacer la ley según las las fuerzas antropológicas naturales de la sociedad que realmente no se tratan de condenar buscar los culpables la cárcel y que las leyes y que el castigo entonces no eso fue eso fue la construcción lógica que asalta a la a la bondad de la mente natural y con con eso nos hemos acontentado con afligirnos con estos inventos duros esta esta jaula de 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 pensamiento lógico en el cual nos metemos adentro y nos decimos tiramos la llave y decimos vamos a obedecer porque esto es lo mejor que podemos no resulta que tenemos poder de volver a inventar volver a inventar volver a inventar el gobierno volver a inventar la ley las leyes sociales para ordenar la sociedad de una manera más armoniosa todo lo podemos volver a hacer nos va a salir mal tenemos que saber que la tendencia es que salga mal porque es muy inteligente muy avanzada pero tiende a errar como no lo sabemos eso nunca se nos ocurrió que podemos reinventar todos los días hasta que porque siempre nos va a salir mal hasta que nos salga mejor y vaya esto si nos guste y esto se parece más naturalmente lo probamos un tiempo hasta que vuelva a mostrar su tendencia a errar y lo mejoremos esa versatilidad esa flexibilidad nunca la tuvimos porque nunca comprendimos que hay una relación entre dos cosas que nos está afligiendo en nuestra existencia en nuestra condición existencial bueno espero que se haya entendido esta vez que nos salga nos salga